Este es el primer biciestacionamiento masivo del municipio de Puebla. Está ubicado al sur de la ciudad. Fue inaugurado por el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, quien aseguró que el servicio será gratuito para el beneficio de los ciudadanos. El costo de este biciestacionamiento va a ser totalmente gratuito. De aquí al último día de gobierno. No va a costar un solo peso para que la gente lo use. No va a costar un solo peso para que los ciudadanos lo puedan utilizar. Este es el primero de la historia del municipio de Puebla. No hay otro precedente similar en el municipio de Puebla respecto de un biciestacionamiento. Es el primero en la historia y seguramente el primero de muchos que se seguirán construyendo. El biciestacionamiento tuvo una inversión de 28.4 millones de pesos. Cuenta con un área de 665 metros cuadrados. Una capacidad para 200 bicicletas. Además de un espacio de juegos infantiles y área para mascotas. La inversión que se hizo en este biciestacionamiento es para todos los ciudadanos de la zona sur de la ciudad. ¿Por qué hicimos este biciestacionamiento? Tenemos a mucha gente que no puede tomar el transporte público o que tiene que caminar hasta 5 kilómetros para llegar acá y tomar el sistema ruta. Ahora con el biciestacionamiento masivo podrán tener una opción de ocupar su bicicleta para llegar a este lugar, resguardarla, dejarla durante todo el día. El biciestacionamiento masivo conectará con la terminal Margaritas de la línea 2 del sistema ruta al sur de la ciudad y promueve un estilo de vida amigable con el medio ambiente. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo. ¡Gracias!